A principios de los años 90, no estar formado para un equipo de grandes ligas, ya era estar fuera del béisbol organizado. En esta década, jugar en Corea del Sur o en la exigente Grandes Ligas de Japón, es tener la gran segunda oportunidad en su carrera. Fue en el año 1971, cuando Cijo Linares se convierte en el primer pelotero dominicano en jugar en el béisbol de oriente, específicamente en las Grandes Ligas de Japón. A partir de ese momento y hasta entonces, dicho béisbol es sin lugar a dudas la gran y real segunda oportunidad para peloteros profesionales dominicanos y de otras nacionalidades. Nombres como el de Alfonso Soriano, Julio César Franco, Tony Batista, Eric Almonte, Bernardo Brito, Héctor Luna, Tony Blanco, Winston Llenas, José Ortiz, Ramón Ortiz, Willimo Peña, Anderson Hernández, Esteban Germán, Esteban Young, Jimmy Paredes, Elian Herrera, Son solo algunos de tantos peloteros dominicanos que han visto acción en el exigente béisbol de Grandes Ligas de Japón, en la cual la gran mayoría de ellos primero jugaron en Grandes Ligas de Norteamérica, pero no tuvieron el gran desempeño, por lo cual tomaron el oriente como su segundo o mejor destino. Si algo ha beneficiado la estampida de peloteros hacia estas ligas de oriente, es el buen pago, una liga capaz de pagar millones de dólares a los jugadores, además de que estos países ofrecen una cobra de impuestos muy por debajo de lo cobrado en el béisbol de las Grandes Ligas. Otra liga de oriente, mucho más joven que las Grandes Ligas de Japón, pero que en los últimos años se ha vuelto una atracción para los peloteros dominicanos y latinos, es la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, en ella ex Grandes Ligas han ido a parar. Peloteros de la talla de José Lima, Eitor Noe Si, Willing Rosario, Smith Roger, Alexi Ogando, Carlos Villanueva, Luis Jiménez, Andy Marte, Jack Michael Navarro, encabezan un nutrido grupo que ha visto en esta Liga de la Corea Tecnológica un verdadero resurgir en sus carreras, una liga que ofrece atractivos salarios, buenos bonos y que además también paga buen dinero por rendimiento a los jugadores. Definitivamente no estar jugando en Grandes Ligas ya no es sinónimo de estar fuera del negocio. Estas Ligas del Lejano Oriente han servido de soporte para estos jugadores, que además de lo económico, muchos de ellos han logrado popularidad jamás soñada en el béisbol de Grandes Ligas. Todo indica que la presencia de jugadores dominicanos, latinos y caribeños en estas Ligas seguirá creciendo. Los equipos de Japón y Corea del Sur tienen personal observando el talento en cada Liga de Invierno, lo que garantiza que en el año 2018 la participación de nuevos jugadores irá en crecimiento. Y que estas Ligas de Japón y Corea del Sur representan para ellos la real y gran segunda oportunidad en sus carreras.